Yo que me dije tantas veces Más nunca volveré a caer En esas trampas que el amor Cuando quiere sorprendernos Nos suele tender Yo que cuide tanto mis pasos Para no envolverme nunca en caprichos De amores Y cruzas tú por mi camino Tropiezo yo con tu destino Y caigo rendido a tus pies Yo no quería conocerte, no Imaginaba que iba a ser así Todo pasó tan de repente Sentí un impulso tan urgente De ir a entregarte lo mejor de mí Yo no quería conocerte, no Pero en el juego de tu amor me perdí Yo no quería conocerte, no Y ya no sé vivir sin ti Yo no sabía de tu nombre Pero la vida de repente Lo puso en mis labios Y se repite nuevamente Y se repite nuevamente El pasado en lo presente Ojalá que no sufra esta vez Yo no quería conocértelo Imaginaba que iba a ser así Todo pasó tan de repente Todo pasó tan de repente Sentí un impulso tan urgente De ir a entregarte lo mejor de mí Yo no quería conocerte, no Pero en el juego de tu amor me perdí Yo no quería conocerte, no Y ya no sé vivir sin ti Sabía que me iba a pasar así Por eso no quería conocerte Tan solo con tu mirada Imaginaba que iba a terminar por quererte Sabía que me iba a pasar así Por eso no quería conocerte Te cruzaste en mi camino Tropezaste con mi destino Y ahora no puedo vivir sin verte Sabía que me iba a pasar así Por eso no quería conocerte Y yo que estaba evitando enamorarme Y tú con tu sonrisa Y tú con tu sonrisa lograste convencerme Sabía que me iba a pasar así Por eso no quería conocerte Yo lo sabía Y aunque no quería Yo me presentía Que tú podías envolverme Sabía que me iba a pasar así Por eso no quería conocerte Por eso no quería conocerte Por eso no quería conocerte